Vamos a hablar ahora recién estrenada, inaugurada la Feria 2018 San Bernabé con doña Kika Caracuel que nos va a hablar por supuesto de la seguridad que en estos días son muy importantes también más si se bebe una copita de más que nunca se sabe lo que puede pasar así que mejor prevenir Kika, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, estoy muy bien y recojo el final que decía, si se bebe una copita de más pues si bebe no conduzca o sea, eso es lo que hay que hacer, se puede uno beber muchas copitas si uno quiere que tampoco hace falta, la feria se puede disfrutar de muchas maneras sin necesidad de consumir alcohol pero bueno, es muy agradable, una caña fresquita, un rebujito si eso se hace, bueno, vamos a dejar el coche aparcado hay autobuses con horarios especiales de feria que desde San Pedro, pasando por Puerto Banu, todo traen hasta la misma portada de la feria y bueno, tenemos una flota de taxi estupenda que bueno, es que si cogemos el taxi entre 3 o 4 pues no nos sale tampoco caro, efectivamente porque hay controles dentro del plan de seguridad la Guardia Civil de Tráfico, solo en algunas ocasiones y en otras haciendo controles mixtos con policía local se van a hacer controles de alcoholemia porque lo que se trata es que efectivamente tengamos una feria tranquila una feria segura y que uno que salga de aquí y que no tenga un percance con cualquiera que vaya pasado de alcohol con su coche y que bueno, es nuestro cuerpo y nuestra vida la que está ahí y después en el interior pues tenemos policía local, policía nacional protección civil, el dispositivo sanitario que cubre días es decir, hemos puesto todos los elementos para que todos los marbelleros y todos los que nos quieran visitar puedan disfrutar de una feria muy muy tranquila una feria muy bonita, el arco es precioso que te, no sé, ha hecho el arco este año muy bonito con la silla es verdad, es muy muy original ahí está Santo, te podrá explicar cómo en su departamento es verdad que con muy pocos medios tiene una gente estupenda trabajando y con muy pocos medios hacen preciosidades le ponen yo creo que mucho empeño, mucha ilusión, mucha voluntad y salen cosas tan bonitas como esta con lo cual yo lo que quiero es invitar en este primer día de feria de día a todos los vecinos de Marbella que se vengan para acá que den una vuelta, que hace además una temperatura buenísima porque hace fresquito y no hace nada de calor y vamos a tener una feria con mucha tranquilidad pero muy animada por supuesto la tranquilidad y la seguridad va por un lado pero después mucha animación y mucho ambiente Gracias Kika, que disfrutes también de la feria que no sea solo trabajo Yo sí, pero vosotros también os digo lo mismo, que tampoco no sea todo trabajo Gracias a vosotros Manuel Cardeña también es la feria recién inaugurada ya y aquí visitando cada uno de los stands que están aquí preparados ¿Qué tal, cómo están? Pues nada, empezando la feria Bueno, ya la feria la empezamos ayer como se me puede escuchar ayer en el pregón con Francia y estuvimos un rato compartiendo las impresiones que dio ese pregón que a la gente le gustó mucho y la verdad que disfrutando, pasándolo bien e intentando que la gente, invitando a la feria que se pase por el registro ferial hay que cuidar los diferentes actos como concejal de bienestar social tenemos en funciones tenemos ahí la caseta del mayor y vamos a hacer un montón de actividades con nuestros mayores porque hay diferentes sectores en la feria los mayores, los más jóvenes y todos tienen que tener su sitio, su momento y su espacio para disfrutarlo Ya hace años ya que no se organiza la comida de feria de los mayores pero sí que hay otras actividades que ellos pueden disfrutar La comida de feria de los mayores debido a que la ciudad ha crecido mucho la hemos sacado de lo que es la jornada de feria porque se requería un catering especial una serie de servicios que dieran garantía y mejor servicio entonces lo que hemos hecho es que las hemos sacado fuera del calendario de feria hacemos dos al año y lo que sí hay es una caseta especial con ellos con sus precios y sus centros mayores todos unos precios muy exequibles para ellos para que ellos tengan su sitio hay actuaciones todos los días hay degustaciones todos los días y esas comidas que tú te referías se han sacado fuera de la feria para hacerla mucho mejor con mucha más garantía y para poder también poder también llegar a más personas Muchas gracias que disfrutes de la feria también Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!